Entre los diversos movimientos que han surgido en nuestra sociedad, la igualdad de género quizás es uno de los más antiguos, pero es en el presente que comienza a tomar mayor protagonismo. El libro Mujeres en la Música Chilena aborda una de esas facetas que por tanto tiempo ha sido ignorada y que salvo escasas excepciones, poco y nada se habla de la puerta de la mujer en un mundo dominado por la supremacía masculina. La periodista Jasna Rodríguez nos entrega valiosos testimonios de mujeres que los últimos 50 años han sido parte de la historia musical chilena. Como que empecé a unir cosas que me gustaban, música chilena, mujeres, y es como que al final se dio esto de darse cuenta que en verdad no existe un trabajo que habla acerca de la invisibilización de la mujer en la música chilena. Más que nada fue eso, no es como que el movimiento feminista ahora sí, no. En ningún momento hubo esa intención, sino que las cosas se fueron dando, que se juntaron estos hechos y nada, yo espero que la gente que lo lea se llene, se enriquezca de los conocimientos que yo pude plasmar en el libro. El decano de la Facultad de Comunicaciones y Artes de la Universidad de las Américas, Mauro Lombardi, explica que la igualdad de género hoy toca muy fuerte a nuestra sociedad con legados de mujeres en distintos ámbitos que no se han recogido adecuadamente. Yo creo que el libro lo que hace es hacer una justicia, hacer una justicia de poder tomar toda esa historia, traerla al presente y mostrar que la mujer chilena, aún invisibilizada en la música, ha tenido su rol y ha hecho grandes aportes. En esa misma línea, la coordinadora de la carrera de periodismo, Vilma Saavedra, dijo que cada año la universidad elige una tesis para ser impresa, lo que permite rescatar temas que los propios alumnos han investigado en medio de una sana competencia que ha mejorado cada vez más el nivel de los trabajos que abordan temas que reflejan lo que pasa en nuestra sociedad. Una instancia que la universidad creó para premiar con la publicación de un libro a la mejor tesis del año. Y en esta oportunidad, por supuesto, tenemos mujeres en la música chilena, que trata fundamentalmente de la invisibilización que han tenido las mujeres en la música nacional. Jasna Rodríguez realizó una serie de entrevistas a periodistas y mujeres que se han dedicado a la música, como Matilda Stevenson, de Radio Futuro, la vocalista de Agua Turbia, Denise, con una mención muy importante a Violeta Parra, entre muchos otros testimonios. Entre las asistentes a la presentación estuvo la vocalista del dúo Yorca, Yorca Pastene, quien recalcó el interés de destacar a las mujeres en el ámbito artístico. Es un tema en cualquier área laboral, no solamente en la música. Entonces yo creo que al final el movimiento feminista también lo que trae son preguntas, trae incomodidades, trae reflexiones. Y nosotras como artistas, que estamos enfocadas en la música, yo como cantante, las chicas como periodistas musicales, nos enfocamos en eso, por lo que está pasando acá. Pero yo creo que este es un tema que se podría multiplicar en cualquier área laboral, en cualquier país del mundo, y nos vamos a encontrar con millones de testimonios y de historia. Jasna Rodríguez dijo que a lo largo de su investigación pudo conocer más íntimamente el mundo en que deben desenvolverse las mujeres en el ámbito de la música y los ambientes a que deben enfrentarse a diario. A un artista, no sé, le pregunten a su bajista y no a ella, la vocalista, oye, ¿cómo, no sé, arreglate el cable? Siendo que ella es la voz principal y es la que tiene más clara la película. O que le digan, oye, toca ahí como hombre. O sea, piensan que es como un piropo, pero en verdad al final no la están ayudando a mostrar su trabajo. El lanzamiento de este libro ha sido destacado en diversos medios de comunicación porque desde una perspectiva hasta ahora más desconocida, aborda el tema de la igualdad de género. A la fecha, la Universidad de las Américas ha editado cinco tesis en formato de libro con temas tan diversos como la prensa acallada, fanfiction, la negra estel y primera dama más que la mujer del presidente.